Cuba Información Mi intervención va en esa dirección hablar del tratamiento del caso de los cinco en los medios de comunicación masiva y lo primero que hay que señalar es precisamente esto que es la no noticia no ha habido tratamiento por parte de los medios masivos del caso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos y cuando ha habido tratamiento ha sido un tratamiento tergiversado parcial, tendencioso y utilizando una técnica de manipulación que es muy habitual que se llama inversión causa-efecto que consiste en darle la vuelta y lo que es en este caso de los cinco lo que serían estos ciudadanos de origen cubano que estaban haciendo una labor para evitar que se cometieran atentados es decir, una labor en contra del terrorismo pasan a convertirse ellos mismos en terroristas y en espías esa es la tergiversación que consiste en convertir a la causa en efecto y al revés como les decía este es el caso de la no noticia y la primera pregunta que nos podemos hacer es si realmente la acusación contra estos cinco cubanos era de haber conspirado contra el gobierno de Estados Unidos y para asesinar y para afectar a los intereses estadounidenses y si realmente como ha aparecido las pocas veces que ha aparecido la noticia se les presenta como espías ¿por qué no han utilizado precisamente esa idea de que eran agentes cubanos, espías, terroristas para hacer propaganda en contra del sistema cubano? ¿por qué no la han utilizado? sería el típico caso como un caramelo en manos de la propaganda norteamericana bueno, voy a intentar un poco aproximarnos a ver cómo contestamos a esta pregunta ¿por qué han preferido? ¿por qué prefirió Estados Unidos y los medios de comunicación silenciar la noticia y en los casos que se vio obligado a darla utilizar esta tergiversación? lo primero que hay que señalar es algunos datos que nos permitan entender el papel de los medios de comunicación y la implicación con la política de Estados Unidos con la política exterior el primero de ellos sería que señalar que los medios de comunicación no son eso que se nos dicen las facultades de comunicación a los estudiantes se les dice que son el cuarto poder que es el poder que controla el legislativo, el ejecutivo, el judicial es decir, que es algo que está a disposición de la ciudadanía para contrarrestar el exceso de poder de los otros poderes de administración y de gestión del Estado bueno, eso no es así nunca ha sido así y ahora menos que nunca los medios de comunicación no son tampoco un instrumento del poder los medios de comunicación forman parte sustantiva del poder como el profesor Chomsky que seguro que ustedes conocen insiste constantemente los medios de comunicación son los que manufacturan el consenso son los que producen los que fabrican el consenso los que fabrican la opinión pública los que fabrican la aceptación en ese sentido son el poder otro elemento que hay que tener en cuenta es que los medios son grandes conglomerados son grandes corporaciones en las que hay conjuntos de empresas cuya actividad principal ya ni siquiera es la de comunicar o informar la actividad principal de muchas de estas empresas que forman parte del conglomerado está en otras áreas de negocio como pueden ser las energéticas pero también las industrias de armas es decir, que los medios de comunicación ya hace mucho tiempo que no son simplemente empresas dedicadas a la comunicación otro dato a tener en cuenta es que los intereses de estas empresas de estos conglomerados no están solo en obtener recursos o acumular capital vendiendo mercancías como pueden ser la información el ocio, la educación coches, perfumes, joyas, etc. su principal interés como parte sustantiva del poder es construir y mantener a esas audiencias a ese público a nosotros sometidos a una forma de vida que permita la reproducción constante de este sistema la acumulación un cuarto elemento a tener en cuenta es que Estados Unidos y la Unión Europea controlan el 90% de toda la información que circula en el planeta y piensen ustedes que estoy hablando de información ya ni siquiera estoy hablando de estas otras áreas como la educación el ocio que también son ámbitos donde se genera la propaganda y el convencimiento un quinto elemento importante es que de las 300 principales agencias de prensa es decir esas agencias de las que salen las noticias que luego muchas veces son tratadas por los medios de comunicación de esas 300 principales agencias de prensa 144 tienen la sede en Estados Unidos 80 en Europa y 49 en Japón un sexto elemento importante es que las empresas de armas y las corporaciones mediáticas son las que mueven las empresas que mueven más dinero en el mundo y que muchas veces grandes directivos de empresas de comunicación están implicados también o van a formar parte a estas empresas de armas es decir hay una transferencia la famosa puerta giratoria no solo funciona con el gobierno de Estados Unidos o los distintos gobiernos que acaban en el sector privado sino que también hay una puerta giratoria entre las empresas de comunicación o los conglomerados las empresas de estos conglomerados y las industrias de armas finalmente otro elemento que me parece importante para entender ese papel de los medios de comunicación es que de las 500 personas más ricas del mundo 68 tienen inversiones en negocios relacionados con los medios en los últimos listados que salen de las personas más ricas del mundo ustedes podrán ver que el más rico del mundo es Carlos Slim ese mexicano que es el gran magnate de la comunicación que no solo tiene inversiones claro en comunicación sino también en empresas de seguros y el otro personaje más rico del mundo Bill Gates que controla todo el sistema aunque ahora ha dejado paso a Microsoft pero él sigue teniendo toda esa influencia en la red de redes en internet ¿cuáles son las consecuencias de estos datos que les he señalado así porque me parecen importantes tenerlos en cuenta? La primera consecuencia es la unanimidad en el tratamiento de las noticias si tenemos en cuenta estos datos es difícil pensar que puede haber pluralidad en la información que se ve hay una unanimidad en la mayor parte de las noticias que se dan a través de las agencias de información o los medios de comunicación es decir que si se censura se censura en todos los medios masivos y que si se da la noticia de determinada forma con esa manipulación de la que les hablaba antes se va a dar en todos los medios de esa forma yo les invito que hagan el experimento de consultar a través de internet y cruzar la información que se ha dado por ejemplo sobre el caso de los presos cubanos de los cinco presos cubanos van a encontrarse que en medios españoles una corporación como el grupo Prisa por ejemplo que por cierto entre paréntesis ya más del 60% del grupo Prisa está en manos de una agencia de seguros en Liberty Seguros norteamericana eso dice bastante de cómo se va a dar la información si ustedes comprueban en los buscadores del grupo Prisa en concreto de la prensa del país y ponen los cinco presos cubanos se van a encontrar que utilizan las pocas veces que aparece si ustedes ponen los cinco presos cubanos en Estados Unidos va a aparecerles como unas tres mil y pico entradas de esas tres mil y pico entradas ustedes cogen las diez primeras y van a encontrarse dos noticias en las que el titular es algo así como los espías cubanos uno de los espías cubanos presos en Estados Unidos será liberado y bueno más adelante se encuentra también dentro de esas noticias también el calificativo de espías esa misma terminología van a encontrársela en distintos medios norteamericanos donde se dio esa noticia sobre los presos cubanos y curiosamente si en el buscador en vez de poner cinco presos cubanos ponen cinco espías cubanos ya seleccionan las diez primeras y en vez de aparecerle dos noticias realmente que tienen que ver con los presos cubanos le van a aparecer tres pero y en ese buscador además van a aparecer cinco mil entradas de esas cinco mil entradas probablemente yo nada más he seleccionado las diez y veinte primeras no tienen prácticamente nada que ver con el caso de los cinco son de otra cosa y cuando tienen que ver se habla de los espías estos ejemplos es para señalar ilustrar esa idea de que la unanimidad en el tratamiento de las noticias está generalizado precisamente por esas condiciones de lo que son los medios de comunicación en el caso de la censura de la noticia de los presos hay un profesor de un profesor de la universidad de Sonoma en California que durante muchos años hasta el 2010 ha estado elaborando un proyecto censurado en el que hacían una selección de cuáles eran las veinticinco noticias cada año más censuradas en los medios de comunicación norteamericano Peter Phillips que así se llama el profesor que ya está jubilado de esas veinticinco noticias sacaba un libro y en el 2008 aparece dentro de ese proyecto censurado precisamente el caso de los cinco y un investigador Jeffrey Hallin habla de la parcialidad de los medios corporativos y del caso de los cinco cubanos y precisamente nos ilustra con muchos datos que en general no ha sido noticia en ninguna de las televisiones norteamericanas y donde se ha tratado un poquito el caso de los cinco ha sido en la prensa y la mayor parte de las veces se ha tratado de forma muy parcial hay muchas formas de censurar no solo se censura ocultando la noticia se censura también ocultando el contexto en el caso de los cinco los grupos se ha omitido la mayor parte de las informaciones los grupos terroristas que actúan en Miami los atentados que han cometido y esta censura del contexto forma parte de dar parcialmente la noticia impiden que la gente que lee las noticias o que las ve en televisión pueda valorar que trabajo estaban haciendo los cinco cubanos de tal forma que cuando se da la información es muy fácil orientar al público a que lea esa información como se quiere que se lea es decir que se piense que eran espías y que realmente estaban conspirando otra forma en la que se ha ocultado información son elementos importantes del juicio como por ejemplo que señalaba el embajador que no hubo ninguna prueba fehaciente que demostrara que estaban poniendo en peligro la seguridad de Estados Unidos o que estaban conspirando para ningún atentado ninguna de esas pruebas ni ese hecho que no existían esas pruebas se salió a la luz a través de los medios de comunicación por otro lado también se ocultan las condiciones se han ocultado las condiciones en las que se celebra el juicio si no es porque personas que conocedoras o los abogados han hecho ese esfuerzo o las campañas de solidaridad con los cinco para suministrar todo este tipo de información que permita entender qué es lo que ocurre con los presos cubanos con estos cinco presos cubanos no podríamos saber realmente cuáles son esos argumentos cuáles fueron los argumentos de la defensa y las malas condiciones en las que se dio el juicio que permitió el que saliera adelante esta condena tan cruel y tan desproporcionada cuando ha sido necesario dar la noticia de estos cinco cubanos o bien porque se celebraba un nuevo juicio o bien por la liberación en estos últimos estos últimos años sobre todo hace poco la última liberación cuando se ha dado la noticia se ha dado siempre utilizando una adjetivación que penalizaba y ya de hecho en la forma de dar la noticia penalizaba a estos cinco cubanos tratándoles siempre como espías y de esta forma se ha apelado al imaginario que todos tenemos en la cabeza de que los espías son una mala cosa sobre todo viniendo del caso de Estados Unidos como nos señalaba en el embajador ellos mismos habitualmente han utilizado estos servicios de inteligencia para las famosas guerras sucias lamentablemente famosas que han desplegado en todo el continente latinoamericano se han servido de todos estos sistemas de información y despionaje pues bien cuando se ha abordado el tema de los cinco siempre se ha utilizado este imaginario se ha apelado a este referente que todos tenemos de la política habitual de Estados Unidos de intervención en otros países y de cómo se trata de desestabilizar a los gobiernos incluso algo muy sorprendente si ustedes van a Wikipedia por ejemplo esta famosa enciclopedia libre y buscan en inglés en el caso de los cinco cubanos verán que el tratamiento que se hace es dar la noticia como si proviniera de algún tribunal norteamericano donde todos los argumentos que se ponen ahí para describir el juicio en esta Wikipedia son los argumentos que provienen del gobierno estadounidense es verdad que se cuidan bastante de no utilizar la palabra espía pero no utilizan ningún argumento por parte de las autoridades cubanas ni siquiera por parte de la defensa incluso cuando aluden a los cinco dicen un poco entre comillas que las autoridades consideran héroes es decir como poniendo en duda que realmente se trate de héroes y entonces hablan de cómo las autoridades califican de otra forma a estos presos qué ocurriría si los medios de comunicación masiva empezaran a dar la noticia de los cinco cubanos presos en Estados Unidos esa es la pregunta que nos hacíamos al principio bueno pues desde mi punto de vista si empezaran a sacar la noticia de los cinco tendrían que dar a luz a un grupo de noticias que se trata de ocultar primero como señalaba el embajador que hay grupos terroristas en Estados Unidos como Alfa 66 o los hermanos al rescate esas famosas avionetas que invaden el espacio aéreo cubano si dieran la noticia de los cinco necesariamente si la dieran bien tuvieran que hablar de todos estos grupos terroristas tendrían también que hablar de esas tres mil personas muertas por el terrorismo esas personas cubanas y no cubanas también como turistas como señalaba el embajador que han sido muertas por acciones de estos grupos terroristas tendrían además que recoger la noticia de que Estados Unidos acoge a terroristas y que de alguna manera están trabajando para el gobierno estadounidense la noticia de que el caso de los cinco desde mi punto de vista es una evidencia más de que la guerra de Estados Unidos esa guerra contra el mundo está apoyada también en este tipo de grupos terroristas no sólo no sólo en ese trabajo que hacen de los cuerpos especiales desplegados en todo el mundo sino que hay una política exterior cada vez más centrada en todas estas acciones especiales y que para eso es importante contar con el apoyo de todos estos grupos terroristas y sistemas de información desde mi punto de vista sería la explicación o la evidencia de lo que ocurre con el tratamiento de los medios de comunicación al caso de los cinco evidencia el encubrimiento del gobierno hacia las acciones del terrorismo contra Cuba los grupos de terroristas en Miami que forman parte de la política exterior norteamericana y finalmente que los medios de comunicación son cómplices necesarios de la guerra sucia de Estados Unidos eso desde mi punto de vista es el hecho más importante que habría que señalar de esa complicidad de los medios de comunicación que pone al descubierto si analizamos el caso de los cinco cubanos presos por el imperio muchas gracias